La Oficina Regional de OSA del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para ubicar al hombre que se observa en esta fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que se pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00-0645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para alguna información sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.